Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es Ocho Cabán y este es un abuelito. Es el día del conocimiento, la inteligencia y la ciencia. Su animal, el pájaro carpintero. El ocho nos habla de armonía, tanto en el cielo como en la tierra. Lo que es arriba es abajo. Y también nos habla del infinito, de todas las posibilidades que siempre están ahí para nosotros. Cabán significa tierra y es la energía del conocimiento que se transmite tanto de la tierra como de nuestros ancestros. Es sentirnos sostenidos por ellos y por una gran montaña. ¿Quién no se sentiría seguro así? Y hoy los invito con OCH a sernos fieles. Esta energía que nos acompaña en la trecena. Y con esta fidelidad, no solo hoy tomemos lo que la tierra nos da. Hoy abrámonos a esa posibilidad. Seamos la tierra. Seamos nuestros ancestros. Fundámonos para tomar de nosotros mismos lo que somos. Esa unidad y esa trascendencia. Para entonces coger todo este conocimiento y sentirlo y transformarlo en sabiduría.